Instagram arroba Beyoncé, Beyoncé es toda una diva a la hora de vestir. En cada una de sus apariciones, nos sorprende con sus auténticos atuendos que inmediatamente se convierten en tendencia debido a su singularidad. No cabe duda que la cantante estadounidense es una de las que tiene mayor estilo y lo ha demostrado una y otra vez. En esta ocasión, nos sorprendió con un look total white con el que luce muy angelical y clásica. La popularidad de esta tonalidad ha aumentado en los últimos tiempos y cada vez son más las mujeres que se atreven a usarlo. Recientemente, la intérprete de Single Ladies publicó un par de imágenes en donde adoptó el espectacular y blanco atuendo y sus miles de fans no dudaron destacar que además de lucir dulce y angelical, Su curvilínea figura le da ese toque de sensualidad que solo ella posee, luces hermosa, me encanta ese look, Beyoncé tiene estilo, siempre luciendo fantástica, de blanco, me encanta, fueron algunos de los comentarios. El vestido que lleva es de Alexander Wang y tiene un costo de aproximadamente 895 dólares dólares. La chaqueta es de Calvin Klein y se encuentra agotada. Complementó el look con un bolso de mano estalve y blanco y sandalias de cuero blanco de la firma Saint Laurent. No cabe duda que cuando se trata de estilo, Beyoncé inspira a todas las mujeres, ella demuestra que más que seguir tendencias, se trata de tener estilo. Quien dijo que los atuendos monocromáticos han quedado en el pasado, Beyoncé looks blanco total white moda estilo outfit monocromático. ¡Gracias!